Pues esta pastita boloñesa, ¿cómo ves? Paso por paso. Mucho ingrediente. Paso por paso. Mira, ya tenemos... ¡Qué rico huele! Ya, ya huele, tío. ¡Picadillo! ¡Ay, claro! Está sazonada. Aquí ya... Sí, no, ya tenemos aquí nuestra carnita para que no me gane el tiempo. Entonces, este es el primer paso. La carnita, vamos a ponerla con tantito ajito, sal y pimienta, nada más. Ahora sí, ahí viene lo sabroso, ahí viene lo bueno. Vamos a echarle el vino tinto. ¡Ay, échamela aquí! ¡Sí, señor! ¡Ay, vaca! Aquí está el vino tinto. ¡Qué rico! Y lo vamos a dejar reducir un poquito. Y mientras tanto... Vino tinto. Vino tinto, se me hizo agua a la boca. ¡Ay, a mí también! Esto va a hacer que se incorpore todos los sabores, suelte también el juguito. Y vamos a poner, a dejar que aquí, como ya está calientito, va a hervir rapidísimo. Ya ven, ahí están las burbujitas listas. Y yo ya tengo mi zanahoria bien chiquitita. ¡Ay, qué rico huele! Sí, huele súper rico. Se va a empezar a incorporar todo. No piense, oiga, es que vas a ver a vino. No vas a ver a vino. No solamente da un toquecito de sabor. ¡Al vino, vino, al vino! Y si no... ¿A qué vino? ¡Dá vino! Pues oye... El que vino a este mundo y no toma vino. ¿A qué vino? ¿A qué vino? No, ¿a qué? ¡Dá los vino! Oye, y qué rico. Y así con ese copita de vino y todo, ¿le podemos dar a los niños? ¡Claro! Sin ningún problema. No nos va a poner borrachitos. Aquí está la calabacita también. Te voy a explicar por qué, tío, sí le pueden dar a los niños. Porque... Se evapora el alcohol, ¿verdad? Exactamente. El alcohol se evapora. Entonces, no van a tomar ustedes alcohol, no se preocupen. Vamos a dejar que se evapore y listo. Vamos a ponerle aquí, ahora sí, las finitas hierbas. Yo le voy a poner un poquito de orégano, aquí nada más. Oye, ¿bien picadito las verduritas? Las verduritas bien picaditas, bien deliciosas. Le voy a poner tomillo también. Tomillo. Si tiene fresco, sí, tomillo, orégano. Si tiene fresco, si tiene seco, no pasa nada. Le voy a poner un poquito más de esta mezcla de especias también como italianas, vamos a llamarlas así. Tiene ajo, tomillo, un toquecito de chile. Pero de ese chile que no pica, poquitito nada más para darle sabor, ya viene así como que esa mezcla, también se la ponemos. Hay uno que le dicen finas hierbas, ¿ya trae todo? Exactamente, esa de finas hierbas ya la pueden utilizar también. En lugar de tener toda de una por una como la tengo yo, pueden comprar la silla de finas hierbas y ya nada más lo sazón. Oye, es muy importante esto, ¿verdad? Sí, claro. Claro, porque es lo que nos va a levantar el sabor. Vamos a dejar que hierva esto tantito, se empiece a incorporar, se empiezan a conocer. Polvos mágicos todavía no. No, 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 los polvos mágicos no van a ir aquí. Y porque ya tenemos todas las finas hierbas, ya le pusimos el sal y pimienta a nuestra carne. Y vamos a agregar la salsa de tomate. Aquí estamos. Claro, porque tenemos que dejar que hierva todo completo. Ahí va. Vamos a poner, oye, de verdad se me está haciendo agua. Oye, no me sabía el detalle del vinito, Reina. Claro, el vino, miren, señora, de verdad que no lo omitan, no pasa nada si no lo pone, no lo omitan, va a saber igual de rico. Pero sí le va a subir bastantísimo el sabor. Sí, le va a hacer el toque. Sí, claro. La casa no tiene un vino tinto con que lo puede sustituir para que también le des. Puede ser un vino blanco, puede ser consomé de res también, para que le levante un poquito más el sabor. Consomé de res. Exactamente, o hacen su caldito de res, si les quedó caldito de res, lo pueden poner en lugar del vino blanco para que le suba el sabor y ya potencie todo. ¿Y esto se sirve en tacos o qué? No, no, mi tío, vamos a hacer la salsita y lo vamos a preparar. El tío no quiere un taco. Sí, pero hay que dejarlo hervir esto para que se incorpore y agarre todos los sabores y ahora sí agregamos nuestra pasta en esta parte. Echale una tortilla de maíz con chilitos piquines. Sí, no, 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 tío, vienen finas hierbas, así, estamos así como bien elegantes de restaurante. Ah, de gourmet. Sí, claro, gourmet y todo. A poco no me quedó bien perro. Sí, te quedó muy bonito, acuérdense que sus verduritas tienen que estar bien chiquititas para que se puedan incorporar y se mezclen todos los sabores de la carne, de la zanahoria, de la calabacita, de las finas hierbas, picaditas, picaditas, chiquititas, puede ponerle apio. Qué hermosa Katia, eh, la cosa es darle la oportunidad a la juventud también que participe. Y que cocine. Qué bonito, ya, cocina con los morrillos. Y que cocine y aparte, yo siempre le he dicho, son recetas súper fáciles que las puede hacer y que toda la familia puede comer. Sí, me encanta, reina, sí, me encanta porque aquí jugamos como a las comiditas. A las comiditas, pero si se lo van a comer de verdad. Jugamos, no, la chef reina es en serio, no olvides jugar. Es un juego, tío. Súper en serio, tío, no, esta cocina la verdad es para que ustedes la disfruten, la disfruten con sus hijos y rapidísimo y facilísimo. Esta pastita boloñesa, señora, recuerde. Papaya. Facilísimo, rapidísimo los pasos, voy a ir por, miren, les voy a ir en sirviar. La presentación. Qué bueno porque no es ni desayunado. No, ahorita me dijo que tenía mucha hambre, entonces. Lentito y todo ya está aquí, mira cómo ves. Miren, rapidísimo les voy a poner la pasta, la carnita como la fuimos preparando, la pasta la incorporamos al final. Y ya nada más, lista para servir, cinco minutitos que hiervan todos los ingredientes. Chila. Y listo. ¿Qué les parece si les ponemos un poquito de quesito parmesano? ¿Cuál queso? Y aquí el parmesanito, el parmesanito, ay, mi Katy. Vamos a decorar aquí con hojitas verdes, bonito para que se vea. Ay, qué bonito. Y miren nada más, ya tenemos la pasta de restaurante, ¿qué te parece, Javier? Chef, está, se ve delicioso. Pícale, pícale, hay novedores. No, 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 mira, aquí te vamos a servir, claro, cómo no, si traen hambre aquí vamos a... Es un poquito grande para Magui, yo no entiendo que hay preferencias. ¿Por qué? No voy a compartir con mis cómplices. Exactamente. A mí no me le pusieron parmesano. No, 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 ahí vamos a ir. Ay, el parmesano, el queso. Anda exigente el barriar. Me está dando mucha cosa meter aquí, está muy bonito. No, 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 adelante, es para ustedes. Tómale foto con tus ojos. Ay, lo voy a... Aquí está, para que prueben, que me digan qué tal les parece. Ay, pero tú, no, no, por favor, los invitados. Me gusta tenerlos aquí de invitados. Por favor, adelante. Ay, muchas gracias. Y diles, ¿qué tal, María? Creo que sí les gustó. Y mira, déjame decirte que Reina se luce siempre en la cocina y nos trae platitos al final a todos. Muchísimas gracias. Qué rico. Reina, ¿tus redes? Ya es Reina Cantú, nos vemos en Instagram ahí para estas y más recetas.